Y dos sillas más centros de la bautista, dos sillas. Mati, mujer, que me sentí a mi consuelo. Pero son parte de eso. Chicas, ustedes no quieren ir a un piano. De una besada, por favor. Ahora, nos dice, nos informa que va a haber un premio en efectivo, ¿verdad? Para los que van en el ramo y la liga a cinco euros. Pues, es una bocella de bucanas, nos informan. Una para la mujer y otra para el hombre. Y otra para la santa. Así que, el único requisito es de que vayan y sean parte de la viura de la mano. Así que, esta es la segunda llamada para todas las chicas. Para que sean parte de la tradicional viura de la música de Vivo. Y, por favor, ahora que nos dice, ¿verdad? No les diga, señora. Ya les dije mucho rato y no son felices ellas. Están callas amargadas. O sea, miras que están solteras, ¿verdad? Sí. Les falta cariño, les falta amor. Les falta un músico en su vida. Así que, caballeros, es la tradicional viura de la mano. De las mujeres, suélteme, perros. Los, los. Los! Los. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos para la familia Ramírez Ramos de La Barranca. Y para toda la gente de La Barranca. Saludos por ahí para la familia Ramírez Ramos. La gente de La Barranca que están presentes esta noche. Recuerden saludos mis amigos. Bienvenidos. Para allá hasta la noche. La situación de La Barranca. Gracias. Saludos. Bueno. Vamos a mirar por ahí de los demás. De los demás amigos para la grabación. Perfectamente esta noche por aquí mis amigos. Presentes. Gracias. Gracias por la invitación. Felicidades a la Fis Mareja de Cusaz hoy en este día. A toda su gente, a familia, amigos. Están reunidos esta noche. Les enviamos el siguiente tema. Se llama El Dice de la Prima. En el Dice de la Prima. ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta contigo, me gusta que me pasen contigo Me gusta que me pasen contigo, me gusta que me pasen contigo Me tirando del pecho, me tirando del corazón Me sudan los manos, me llena la emoción 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 Me tirando del pecho, me tirando del pecho, me tirando del corazón Me tirando del pecho, me tirando del corazón Me sudan los manos, me llena la emoción Me ayudan los manos, me dejando el pecho, me tirando del pecho Me dejando del pecho, me tirando del pecho Me que están aquí presentes, acompañando, bueno, pues, en esta ocasión la feliz pareja hoy, en su día, de boda, bueno, pues, muchas, muchas felicidades a todos ustedes, a todos bien presentes, bueno, pues, el primer saludo, también de música, para ver a San Pedro Cerrano Cerritos, a los chicos, y, hoy, a San Pedro Cerrano, aquí, en el futuro, bueno, felicidades, saludos, hoy, en este día, a la familia, a los amigos, presentes, un primer saludo, vamos a continuar con la música, y con pajaray, ¿qué tenemos por ahí, compañero? Claro, que sí, estamos de fiesta esta tarde de noche, y claro que sí, desde la tarde que suena bien, claro que sí, un saludo para los vecinos, a los que van a ir, a los que se la están pasando el día de hoy, y es muy bonito, estamos, claro que sí, mañana vamos, vamos, terminando, vamos a continuar bien, claro que sí, ok, vamos a ver, 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 ah, claro que sí, les enviamos, dice, el chaparrito, un saludo para Alejandro Odiluco, en el día de Colombia, ahorita le dejamos también un saludo para el que se la viene, y eso, que se la viene, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos listos, muchachos, los argentinos tienen compañeros, bonito, sabroso, vamos a ver, con el saludo para el saludo para el saludo para el saludo, y eso es lo que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como va a ser la posse de su madre, con la La música, la música, la música. La música, la música. La música, la música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.